Jonathan López es uno de los sobrevivientes del ataque que sufrieron los estudiantes atrincherados en la UNAM Managua el pasado 13 de julio, que dejó como saldo dos muertos. El hoy solo clama justicia. Así es, mañana se cumple un año del inicio del ataque, que fue el 13 de julio del año pasado, alrededor del mediodía. Sin embargo, pues nosotros conmemoramos el asesinato de nuestros dos caídos, que son Gerald Vázquez y Francisco Flores, el 14, porque fueron el 14 por la madrugada que ellos dos fueron asesinados por los paramilitares que nos llegaron a atacar. Bueno, exactamente en la Divina Misericordia lo primero que se me vino a la mente fue ver que teníamos heridos, por ejemplo, y no nos dejaban salir. No nos dejaban salir a los heridos. Muchos de ellos estuvieron a punto de morir por desangrados y no nos dejaban salir. Hasta que las personas del CEN junto con otros actores intentaron negociar para que pudieran salir. Y posteriormente, pues, otra de las cosas era ver cómo nos caían las rafas de balas. Si tú podías ver ahí, los que estábamos ahí, podíamos ver cómo pasaban los tiros de balas de ACA, de Dagonoff, rechivaban en el suelo, casi alrededor de cuatro veces se incendia la Divina Misericordia. Si no hubiera sido por unos muchachos que estuvieron ahí con nosotros, probablemente se hubiera incendiado la iglesia y, obviamente, el fallecimiento de los dos compañeros de nosotros. López era estudiante de la carrera de Economía. Sí, yo estudiaba Economía en la Facultad de Ciencias Económicas en el RUCFA, en el recinto, y, pues, yo aparecí en la lista de los 12 primeros expulsados. La única lista que se expulsó, pues, ahí salimos y son más de 200 chavalos los que están expulsados y que poco a poco unos compañeros han venido intentando trabajar en qué hacer con respecto a esta situación que no solo nosotros como estudiantes de un arma en agua lo estamos viviendo, sino que, en general, es un problema de otras universidades, la agraria, uni. Jonathan López también estuvo secuestrado en el sistema penitenciario por ocho meses. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias. 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 Gracias.